Bueno, te doy la bienvenida a otro video más. En este vamos a hablar de cuál sería tu primer proyecto o cómo podrías empezar a entender cómo hacer Pathline de CICD. Aunque no lo creas, el primer proyecto que te voy a recomendar para temas de automatización, de despliegue automático, es algo mucho antes del tema de automatización. Sí, es una cuestión así como para que entiendas qué vas a necesitar y cuáles serían las herramientas que se adecúan más al proyecto que quieres lanzar. Entonces, si no sabes nada de temas de despliegue automáticos o de temas de CICD, el primer proyecto que deberías empezar a hacer es tomar una aplicación y desplegarla dentro de una máquina virtual. Es decir, agarras y creas una especie de instancia, si tú, por ejemplo, en Amazon, y vía SSH te vas a conectar desde tu laptop y allí vas a empezar a instalar un servidor. Inicia quizás con los siguientes proyectos. Crea una página web estática y trata de levantarlo en ese ambiente. Tendrías allí dos ambientes, tu ambiente local en tu PC o laptop y tu ambiente en la máquina virtual que escoja. Puede ser cualquier nube realmente, pero escoger cualquier nube, escoger una nube en específico, lo que está haciendo es definiendo qué herramientas puedes usar y qué servicios vas a usar. Al final tú puedes hacer algo muy híbrido entre nubes, pero si vas a empezar con una nube, te recomiendo que uses las herramientas que están hechas para esa nube, así se te va a facilitar mucho las cosas. Ok, pero los primeros pasos antes de llegar a ver cuáles son las herramientas que vas a necesitar y todo eso serían los siguientes. Créate una página estática y súbela. La tienes en tu laptop, haz que funcione allí y luego tomas esos archivos, te vas a una VM, a una máquina virtual, a un ECS, y allí tratas de levantar la página estática. Si todo funciona, chévere, pasa a otro lenguaje. Usa un lenguaje como PHP, Node, Python, Ruby, el que tú quieras, o todos, no a la vez, pero sí puedes hacer un ejercicio por cada uno de los lenguajes. Trata de que sean páginas muy simples que no necesiten muchos recursos y ya después le vas agregando recursos. Por ejemplo, digamos que quieres avanzar y dices ya controlé todos los lenguajes, ya puedo montar una página súper simple en todos los lenguajes. Entonces, ahora le agregas un servicio. Podría ser una base de datos, podría ser cualquier otro servicio. Entonces, ahora puedes crearte una infraestructura en donde tengas una VM y una base de datos. Pueden ser dos VM, una con una base de datos y una con tu aplicación. Aquí lo que te recomiendo que practiques es que ahora te metas dentro de tu instancia, tu máquina virtual, e intentes conectarte con la máquina virtual o el RDS, por ejemplo, donde tengas la base de datos. Vas a usar el cliente de MySQL, por ejemplo, si tu base de datos está en MySQL. Entonces, aquí ya tendrías una especie de infra un poquito más compleja y tendrías que lanzar tu proyecto dentro de tu instancia de YouTube y conectarte con SRDS, esa máquina virtual donde tengas tu base de datos. Ese vendría siendo el siguiente ejemplo. Y con eso ya tendrías algo más complejo y ya tendrías nociones de qué es lo que vas a necesitar para automatizar. Y aquí ya te podrías dar cuenta cuáles son los comandos que podrías automatizar para lanzar un padline de CICD con cualquier lenguaje. Es más, aquí, en este momento, justo cuando estás repitiendo una página web con PHP, una página web con Node, te vas a dar cuenta que hay ciertos bloquecitos que se repiten. Como, por ejemplo, si estoy en un lenguaje como PHP y Node y Python, voy a tener que usar herramientas que descarguen cosas. Entonces, hay unos comandos específicos para eso. Eso se llaman herramientas de manejadores de dependencia. Entonces, ya sabes que vas a necesitar una de esas que es específica por lenguaje. Luego te vas a dar cuenta que hay un bloque en donde necesitas lanzar comandos para levantar. Entonces, ya con eso sabes también de que necesitas como que automatizar esa parte. ¿Ok? Si es un ejemplo como Java Ruby, Ruby no, como Java Go, que puede generar un artefacto y ese artefacto. Necesitas también comandos para ejecutar. O sea, te das cuenta de que también hay ciertas cosas que puedes automatizar que lo podrías volver un script. ¿Qué se vendría siendo un siguiente paso? Crear todos estos comandos que necesitas como scripts y que se ejecuten simplemente con un solo comando. Eso vendría siendo un tema como el siguiente escaloncito para automatizar cosas. Bueno, hasta aquí creo que quiero dejar el video. No tengo más. Ah, bueno, sí. Tengo que el siguiente paso que ibas a usar con la base de datos hicieras lo mismo con lo anterior. Te creas una API con PHP y le metes MySQL o Cosgre o te vas con el lenguaje Go y lo unes con MySQL o Cosgre. Empieza a ser esa especie de mezcla entre lenguaje y base de datos para que te des cuenta qué se necesita. En este caso, como ya tu infraestructura es un poquito más compleja porque tiene un elemento extra, lo que vas a necesitar es que a tu código, ya sea PHP, GoLang o lo que sea, se le pasen credenciales. Es decir, estos son datos extras que tu código necesita para conectarse con algo. En tu local, seguramente vas a poder levantar un MySQL, un Cosgre, lo que sea, cualquier motor de base de datos y allí tus credenciales van a ser la que le pongas justo a esa base de datos y las direcciones van a ser localhost o de IP, el IP de localhost que es 127.0.0.1. Entonces, ya aquí, ese dato va a cambiar cuando te pases a tu ambiente en una nube. Por ejemplo, cuando tienes tu EC2 y un RDS, vas a tener un dominio para tu RDS que vas a poder usarlo y que necesitarás usarlo para conectarte. Entonces, vas a ver esos detallitos y vas a tener que adecuar tu código para que esa data venga desde afuera y se lo puedas colocar de alguna forma con archivitos, con variables de entorno. Aquí ya te estás dando cuenta que en algún paso vas a necesitar obtener esa data. Eso también se tiene que automatizar, pero más adelante hablaremos de eso. ¿Ok? Y bueno, eso era todo lo que quería comentar. Espero que te haya gustado el video. Espero que hagas esas cosas si realmente quieres aprender a hacer Pathline de despliegue automático. Seguramente te vas a dar cuenta que son pasitos muy pequeñitos, que son pasitos muy simples, pero te prometo que te van a ayudar. A mí me han ayudado mucho. Es más, este canal me ha ayudado mucho a hacer temas de despliegue automático es porque yo he necesitado crear videos de ese estilo para tener más viewers, para comentar conceptos y eso. Y eso me ha ayudado a mí a entender cómo funcionan los lenguajes y qué herramientas serían mejor para esos lenguajes. ¿Ok? Bueno, sin más nada que decirte, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.